...comunicación a la cuarta ponencia, prevista para esta mañana, titulada Intervención arqueológica en el ingenio azucarero de Vilaflor de Chasna, en Tenerife, respecto de la primera campaña, que va a traernos Sergio Pou Hernández, vinculado a la Universidad Laguna, que por lo que hoy está conectado, y que efectivamente, bueno, pues tienes la palabra cuando buenamente quieras y puedas, técnicamente, en principio ya sabes que el tiempo ha sido en torno a un cuarto de hora, aunque bueno, la flexibilidad, desde luego hasta hoy, ha sido la tónica de esta mesa, y bueno, pues también tú la vas a tener. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Buenos días, ¿se me oye? ¿Existo en esta realidad virtual? ¿Hola? Entiendo que sí. Vale, voy a empezar con la presentación. La presentación trata de, es una presentación del ingenio azucarero de Vilaflor, en Tenerife. Este trabajo no lo he podido hacer solo, este trabajo me han ayudado mucho Gema Pérez, David Prieto, Enrique Fernández de La Vega, Tomás Rodríguez y un grupo, y un largo etcétera, ¿no? Se trata de la primera campaña y vamos a hablar aquí de los primeros resultados. Lo que conocemos a nivel presente del ingenio azucarero de Vilaflor es a partir de una publicación, bueno, ya se venía sabiendo que en el entorno donde nos vamos a manejar existían unas estructuras y unas concentraciones de material arqueológico que no se tenían del todo definidas. Y en los años 80 y 90 del siglo pasado, varios técnicos pasaron por allí para tratar de averiguar qué era aquello, ¿no? Posteriormente, a principios del siglo XXI, el primero que nos habla del ingenio azucarero, digamos, en nuestra época, es el, un segundo, por favor, Alex Zapal, es el cronista de Vilaflor, Nelson Díaz Frías, que en su libro, que trata sobre la historia de Vilaflor, comenta cómo existió un ingenio azucarero en este lugar, vinculado a la familia Soler. Sin embargo, no lo hace de una manera muy precisa porque, aunque coloca fotos del lugar, como la que ven ahí, son aproximativas y muy generales. Pasados los años, en el año 2009, Miguel Ángel Martín, haciendo una prospección arqueológica y etnográfica, da con las ruinas del ingenio azucarero, detecta tres estructuras, una muy grande, una gran cantidad de material cerámico, fragmentos cerámicos, entre los que hay cerámicas a torno, y luego un tipo de cerámica que él llega a denominar de grandes tinajas. Ya veremos esto de qué va, que no sabe explicar muy bien a qué se debe, ¿no? Esta ya es una manera más precisa de abordar el lugar, aunque ya se conocía por algún técnico del Ayuntamiento de San Miguel y algún técnico también del Cabildo de Tenerife. Nosotros pedimos la autorización a la Dirección General de Patrimonio, quien nos autoriza y nos subvenciona, en el 2019, 2018. Y en el 2019 nos dieron la primera campaña, ¿no? Fíjense que ese es un mapa donde les pongo en el polígono rojo el área donde tuvimos que pedir permiso tanto a la Dirección General como a los propietarios privados de esa finca, que es donde estaban las ruinas del ingenio. Fíjense que hay un desplazamiento del topónimo, afortunadamente esto viene bien porque los expoliadores están un poco despistados y está algo desplazado hacia el norte. Esto es bien normal porque cuando entran en desuso determinadas zonas, determinadas actividades vinculadas a un territorio, la forma de denominarlas es muy aproximativamente y, bueno, se dan desplazando los topónimos en cierto modo, ¿no? Estamos, que no lo he dicho, entre el término municipal de Vila Flor y el término municipal de San Miguel. El yacimiento está a escasos 10 o 20 metros de San Miguel y también muy cerca del municipio de Granadilla, que está en este lado. Como lo ven ahí en el mapa, yo les he hecho varios aumentos. La zona del recuadro rojo es donde nos vamos a mover y aquí, si ya lo pueden ver, en esta ortofoto hay un camino. Este camino es el camino real que conecta Vila Flor con San Miguel o Vila Flor con la costa también. Y al lado del camino real, el camino conocido como camino del bucio y en esta zona ya lo pueden ver la estructura principal del Migenio Zucarero con su muro en L y aquí hay una zona donde se ha derrumbado el muro occidental y esta parte está perdida. Esta es una gran estructura de 9 por 8 metros, más o menos. Bueno, pues ahí hay una gran concentración de material arqueológico y hay otras estructuras por alrededor. Lo que hicimos nada más concedernos la autorización fue hacer una limpieza del lugar. Fíjense cómo está lleno prácticamente toda esta vegetación que eran de lo que popularmente se llaman chamizos, también había algún escobón. Tuvimos que limpiarla, tuvimos que dedicar casi dos semanas de limpieza para quitarla toda y dejarla limpia. Vean que aquí ya aparece el muro en L y el detritus vegetal de esa vegetación en el suelo cómo ha quedado impregnado. Bueno, ahí tenemos los elementos que serían más naturales, hidrográficos, etcétera. Por ejemplo, en este caso, cómo estamos al borde del pinar. El pinar está representado por el verde. Y también cerca de un montón de fincas que están en abandono, semiabandono. Y luego lo que les comentaba antes de, por un lado, el gran barranco de Uchova y Falla, Tafetana, según el tramo, se llama de distintas formas. Y el barranco de la Harchilla, que es el límite con el municipio de Granadilla. Esto que está en puntos naranjas sería el camino real. Bueno, el marco general en el que nos movemos es bastante jugoso desde mi punto de vista porque estamos en el siglo XVI. Estamos haciendo arqueología histórica. Ya no estamos haciendo arqueología aborigen. Esto lo digo popularmente y hasta administrativamente. No hay más que leer la ley de patrimonio. La arqueología es casi que sinónima de lo aborigen. Y eso no debería ser así. Se puede hacer arqueología histórica. Y, bueno, la organización del coloquio, por ejemplo, tiene una sala, la sala de hoy, donde estamos exponiendo todos, dedicada a temas de arqueología histórica, que es bastante interesante. Incluso arqueología del contacto, que es otro elemento interesante también en el siglo XVI. Vean que hablamos de una sociedad aborigen que no ha acabado de desaparecer y una sociedad europea que se está imponiendo, pero todavía no lo ha hecho del todo. Y en ese contexto se produce el ciclo azucarero del siglo XVI canario con la incorporación de estos grandes ingenios, a veces pequeños ingenios azucareros, en un Atlántico enloquecido, porque se están descubriendo nuevas tierras, ya sean en África o en el Nuevo Mundo, en América, y estamos mundializando, se está mundializando la comercialización, el intercambio, etc. Y entonces Canarias está en el medio. Este elemento me parecía interesante comentarlo, puesto que el azúcar viaja también desde el Mediterráneo hasta la península de Norte de África, luego también Canarias, Macaronesia, y por último América. Y muchas respuestas que podemos tener, muchas preguntas que podemos tener aquí, pueden poner o en un lado del Nuevo Mundo o en otro lado del Viejo Mundo, por ejemplo. Bueno, esto es muy genérico. Estamos hablando de la zona de la época epigonal, como dice el profesor Juan Francisco Navarro, o también del también llamado Mediterráneo Atlántico, y mencionando a profesor Aznar y otros profesores. Esto era necesario decirlo. Y también, el nivel teórico en el que nos movemos es el de la arqueología industrial. No hace falta tener chimeneas de humo y tuercas para hablar de arqueología industrial. O sea, se puede hablar de arqueología industrial en el siglo XVI. No hay más que ver la especialización y la comercialización y la producción, por ejemplo, del azúcar, para poder hablar abiertamente de arqueología industrial, con sus correlatos en arqueología de la tecnología, arqueología social, arqueología del paisaje, ya sea, por ejemplo, cómo es la maquinaria de ese ingenio azucarero, cómo son las relaciones sociales dentro del ingenio azucarero, donde hay una microsociedad, como dice la profesora Ana Viña, y también cómo hay una degradación del, por ejemplo, del medio ambiente, por ejemplo, la deforestación. Entonces, esos son elementos que se pueden abordar desde la arqueología industrial. Y quería tenerlo presente en esta ponencia. Bueno, no les voy a aburrir demasiado, pero para la pregunta que nos hacemos, ¿qué restos deja un ingenio azucarero? Para conocer esa respuesta, antes tenemos que saber cómo se trabaja en un ingenio azucarero. Y ven aquí cómo hay distintas dependencias, distintas técnicas, distintos procesados, instrumentos, especialistas, etcétera. Tanto desde el cañaveral hasta el empaquetado final, ¿no? No les voy a aburrir con esto, que seguramente de esto saben mucho, pero hay todo un proceso encadenado y precisamente hablamos de fase industrial, o como prefieran ustedes, agroindustrial. En cuanto a concretamente nuestro yacimiento, hay una serie de evidencias. Nosotros hemos dividido las evidencias en tres, en la toponimia y cartografía, en las evidencias documentales y también en la propia mente arqueológica. Bueno, pues las evidencias toponímicas ya en esta zona nos advierten de varios elementos que podrían estar relacionados con el azúcar. Por ejemplo, el camino real que antes les enseñé también se llama camino del pilón. Es verdad que pilón podría ser esa acepción de gran pila, pileta, etcétera, un charco vinculado a una zona donde se puede recolectar agua en un barranco, ¿no? Y es posible que esta denominación, muy extendida por Canarias, se deba a esto. Pero no quería pasarlo por alto ya que pilón también, en una de sus acepciones en el diccionario, significa pan de azúcar. Pilón se llama la cumbre de Teide porque tiene esa forma de pan de azúcar. Y pilón también se llama, por ejemplo, de distintos tipos de sombreros de la época del siglo XVIII y XVII, por ejemplo. Bueno, el topónimo que ya conocíamos antes, que les dije que estaba un poco desplazado, que es el de los llanos del Ingenio, y a él están asociados otros como el barranquillo del Ingenio, que pasa muy cerca de nuestro yacimiento, hornitos del Ingenio, y también el de gangarro o gangarro. Gangarro o gangarro, cuando lo buscamos en el diccionario, en estos portales de búsqueda que tienen algunos diccionarios, nos aparece que es una acepción de Nicaragua y México, como sangarro. Sangarro, cuando lo buscamos en el diccionario portugués o brasileño, mejor dicho, nos aparece la acepción como molino de mano, molino de mano para caña de azúcar, lo cual es bastante significativo estando donde estamos, con lo cual también lo hemos recogido por si acaso. Y ya por último, la soca, que está en el término municipal de San Miguel y alejado unos 4 o 5 kilómetros de nuestro yacimiento, que obedece a esa, que obedece a la plantación del azúcar. Está la soca, la resoca, etcétera. La soca no es más que cortar la caña de azúcar, colocar los esquejes horizontalmente y cómo vuelve a rebrotar. Bien, pues este término, muy vinculado a la caña de azúcar, lo encontramos en el sur y también debe estar relacionado con todo esto. Vean, ahí están en la microtoponimia esos otros topónimos que les decía antes, Ornitos del Ingenio, Llanos del Ingenio, Gangarro o Sangarro o Gangarro. Ya veremos cómo, en fin, de dónde proviene también, esto hay que estudiarlo con calma y dónde está nuestro yacimiento en sí. Algunos de ellos muy desplazados, relativamente desplazados por el desuso. Lo de Gangarro es bastante interesante porque cuando tiramos de referencias en Latinoamérica, nos aparece que también es cómo se llama a ese palo para batir el azúcar semisolidificado en las grandes calderas. Obviamente, ese movimiento de revolver que luego se pasa, o que luego, pasado el tiempo, se viene a denominar como molinillo de mano para caña, pues es significativo. Aquí tienen todo el proceso, esto es un cuadro del siglo XVI, un grabado, donde está la plantación, la molienda, el molino, véanlo por aquí, las calderas, la colocación, falta ahí la colocación del azúcar en las hormas, y luego el pan de azúcar que lo ven por aquí, o el pilón también. Bien, seguimos. Tenemos un documento en el archivo municipal, en el archivo histórico provincial de Santa Cruz, que se trata de la petición, que es esta petición que hace la familia Soler para que se instaure el menú de Chasna. Esa petición es del año 1602, y dentro de ella hay como un inventario donde se dice lo que está ahí subrayado en rojo. Y temblas para aprovechar y entran los tanques que está sobre el dicho lugar de Vilaflor y en el 1602. Es decir, el ingenio no está funcionando en el 1602. Antes del 1602, en algún momento del siglo XVI, estuvo un estanque que hemos realizado también. Bueno, no voy a pasar por todo esto. Esta es la data concedida a unos conquistadores que luego se traspasa. Vamos a ver, es socio de Pedro Soler y que por casamiento con la hija de Juan Martínez de Padilla, Pedro Soler, en la zona donde está en muchas propiedades de Pedro Soler y empieza a expandir esta zona en una región que va desde Vilaflora hasta Los Cristianos y... Gracias. Sergio, supongo que tú me oyes a mí. Mira, tenemos un problema de conexión contigo desde hace algún tiempo. La señal no era buena y ahora es que no te oímos nada. En cuanto has pasado a este cuadro que nos presentas sobre la titularidad del ingenio, bueno, pues no te seguimos en absoluto. Vamos a ver si podemos hacer algo y vamos a intentar recuperar la señal y que prosigas desde el momento en que te hemos dejado de escuchar completamente. El porquero es que no estás con nosotros. Estás en Efigie. Vamos a hacer algo. Si mis compañeros pueden hacer algo, que son, bueno, pues. Me están diciendo que no. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno, pues, como les decía, como os decía hace un instante, vamos a recuperar a Sergio Pou. Esperemos que esta vez las cosas vayan bien. La idea es que retomes tu presentación ahí donde la dejaste. Te recuerdo. Llevamos oyéndote con dificultades un tiempo antes, pero bueno, la cosa se complicó del todo cuando presentaste ese cuadro genealógico de los titulares de la heredad. Entonces, bueno, la idea es que comiences por ahí otra vez e intentemos esta vez sí acabar la comunicación, pues, de una forma mucho más fluida y sin estos problemas. Y, en fin, lo siento mucho, Sergio, pero son cosas que pasan. No tienes buena, por lo que me dicen, no tienes buena conexión, aparentemente. Vamos a ver si ahora las cosas sí que van bien. Adelante, Sergio. En fin, no lo entiendo. No sé si se me oye bien. Yo tengo dificultades para oírte a ti. Ya me han pasado y ahora entro como una especie de burbuja donde solo estoy yo hablándole a todos, pero sin oír a nadie. Voy a intentar, entonces, retomarlo donde lo dejé o donde me dejó la comunicación, que era por aquí. He calculado que me faltaban como unos ocho minutos para acabar. Y, bueno, vamos a ver si puedo hacerlo. Miren, en esta parte, creo que ya lo había dicho, según comentaba Jorge, también el árbol genealógico de Pedro Soler, que se casó con la hija de su socio, Juan Martínez de Padilla, y que tenían mucha libertad de hacer y deshacer lo que quisieran en el sur de Tenerife, especialmente en la zona de Villaflor Arona, de la Cuella Arona, perdón. Como uno de sus hijos, por ejemplo, fue un capitán de milicia, nada más emigrar a las Indias, instaló un ingenio. Digo yo que algo tendría aprendido este hombre antes de ir para allá, porque tuve un partido de su padre con su hermano y ya tenía un bagaje. Muchos elementos más a nivel documental son de todo tipo, en especial cuando uno contempla las referencias que hay hacia sus, no siempre amigos, amigos en lo comercial, pero especialmente rivales, que son los Pontes, que estarían en el otro lado, estarían en Adeje, también con su ingenio, o con sus dos ingenios. Tenían uno pequeño y el grande de Adeje, que es el que se conoce. Como en muchos de esos documentos aparecen citas a el azúcar de los Soler, el ingenio de los Soler, etc. Entonces tenemos, bueno, esa primera parte documental donde se atestigua el ingenio azucarero de Villaflor de Chasna. A nivel arqueológico, tenemos una serie de evidencias estructurales. En la zona que ya antes les dije, donde está este muro en él. Sergio, lo siento mucho, pero es que es verdad que te perdemos. Es que no es posible seguirte, es muy, muy complicado. Incluso me la apoya las imágenes. Vamos, queda todavía alguna presentación esta mañana. Si tú puedes permanecer allí en casa un rato más, vamos a ver si lo resolvemos, porque es verdad que es desesperante. No hay manera de seguirlos, es imposible. Vamos entonces. Hola, ¿qué tal? Buenos días otra vez, por tercera vez. Y bueno, pues vamos a ello. Insisto, vamos a recuperar la presentación. Es verdad que ya nos queda un poco lejos, pero no vamos a repetir lo dicho. Donde lo dejamos la última vez, con esa genealogía de la titularidad de la hacienda. Y a ver si podemos rematar la faena como es debido. Adelante. Muy bien. De acuerdo, me cronometro. Más o menos calculo ocho minutos con permiso de la organización. Gracias, Jorge, Esther, Loli, por la paciencia. Vamos a ver, yo creo que ahora sí que puede funcionar, porque percibía mejor las voces del último ponente. Lo habíamos dejado en esta diapositiva. Esta diapositiva simplemente era para indicarles, bueno, que ya en la primera data concedida en 1504, se decía que tenía que ser para un ingenio azucarero. No llegó a realizarse. Esa data pasó a varias manos. Y finalmente llegó a manos de Pedro Soler y su suegro, Juan Martínez de Padilla, que entre otras transacciones económicas, tenían la del matrimonio, de casarse con la hija de uno de los dos. Pedro Soler tuvo una descendencia amplia. Y si se los coloco ahí es para que ustedes vean. Pedro Soler y Juan Martínez de Padilla. Estamos hablando de las dos personas que probablemente fueron las que realizaron el ingenio azucarero. Si se fijan, uno de sus hijos es Baltasar Soler, que entre otras cosas, cuando emigró a las Indias, lo primero que hace al llegar allá es colocar un ingenio azucarero. Y digo yo que de algo vendría aprendido, porque era hijo de un señor que ya estaba funcionando con los ingenios azucareros en Tenerife como Pedro Soler. Bueno, todo esto es para ubicarnos, ¿no? A nivel documental también hay otras referencias. Voy a pasar muy por encima. La Casa Fuerte de Adeje, construida por el, digámoslo así, rival, a veces amigo económico cuando correspondía, pero rival de Soler, que en este caso era Ponte, con su ingenio azucarero, tenía dos ingenios azucareros en la zona sur de Tenerife, uno en Tijoco, es muy poco conocido, y otro, el de Adeje, que es archiconocido. Bueno, pues entre la documentación que hemos logrado manejar de Soler y de Ponte, aparecen menciones al azúcar de Soler, al ingenio de Soler, etc. Sigo rápidamente. En cuanto a las evidencias arqueológicas, que sería el último de los bloques y donde nos vamos a extender, como hay yo en profusión, tenemos la de que, ¿se acuerdan que les había dicho que había un elemento principal, una estructura principal, la E1, que es esta de aquí, que es un muro en L, probablemente era un recinto de unos 8 por 9 metros, quizá un poquito más, al que viene asociado un área de combustión, ¿vale? También, también por la parte de arriba, sin que podamos todavía descifrar muy bien qué es, porque está un poco destrozado, hay escombros, etc. También hay como una especie de estructuras que todavía no sabemos muy bien qué son. Nos aparece una cantera de piedra basáltica, piedra basáltica que es empleada probablemente en la construcción de alguno de los muros de esta zona. Nos aparece un horno de teja en la parte inferior, que creemos que igual es posterior. Y por último, nos aparece en esta zona también un basamento con un doble muro de contención. En esta zona, que no es un bancal, morfológicamente no lo es, está sorteando una zona de desnivel, estamos en una ladera de barranco, barranco que se llama, por cierto, Barranquillo del Ingenio, que ya no sé si lo dije antes, y que viene en la dirección de estos canales de agua, que aquí se gira un poco, se tuerce un poco, pero que esos canales de agua están ofreciendo una estratigrafía de las edades del agua. O sea, tenemos canales de agua de plástico, de tuberías de plástico, tuberías de metal, tuberías de cemento, y luego canales, canales de cemento, canales de toba, si seguimos hacia atrás, canales de canalones de jable, canales de lascas y de mortero, etc. O sea, tenemos todas las edades del agua en cuanto a los elementos de conducción del agua, y nos parecía que esta estructura de aquí debía tener algo de relación, quizá una especie de molino, no lo sabemos bien, porque está muy deteriorado, pero todavía hay que hacer investigación en esta zona. Que, por cierto, no lo he dicho, viene de unos canales que viene a su vez de otro, vamos a ir rápido, de otra estructura que está bastante más arriba, como unos 400 metros en línea recta. Nosotros estábamos moviéndonos en esta zona, que es el estanque del que les hablé antes y el estanque que menciona ese documento, que es el de petición de mayorazgo de la familia Soler en 1602. Con todos estos elementos, bueno, vean aquí dos ortofotografías, se ve muy claramente la estructura de ese antiguo canal, un gran, perdón, canal, estanque, un gran estanque, el estanque del ingenio, según el documento que antes les decía, el camino real, nuestro yacimiento, donde están la mayoría de las estructuras y la mayoría de la concentración de material, en una foto y en otra foto, una foto de hace 50 años y esta. Bien, luego en el elemento principal, que es esta estructura, nos encontramos con un muro conservado en L, que tiene una técnica de construcción de doble hilera con bloques grandes de basaltos, donde las caras lisas o planas trabajadas son las caras vistas, mientras que en el interior se rellena de ripio y a continuación en la segunda hilada se produce lo mismo mediante primero una serie de calzos y una serie de cuñas que están también trabajadas para luego otra vez volver a sentar esa hilera de bloques con las caras vistas, etc. y así continuamente. Es un muro de gran envergadura. Y en la zona interior y también exterior, pero especialmente interior, un montón de restos arqueológicos, especialmente fragmentos cerámicos de dos tipos, o tejas o recipientes. Y también de una forma muy soslayada, pero también losetas de barro cocido. En el muro norte nos encontramos con una singularidad y es que en esta zona de aquí nos apareció, creo que se ve aquí, vale, en esa zona de ahí nos apareció pues lo que podría ser un escalón, un inicio de pollete, de contrafuerte, de banco corrido, etc. que está en esta zona y está en paralelo a la pared, con lo que nuestra segunda campaña la centramos en esta zona. La segunda campaña recientemente presentamos la memoria hace muy poco para averiguar qué tipo de estructuras está asociada o presuntamente asociada a la pared. Y luego todo lo que ya les decía antes de la forma constructiva de las técnicas constructivas de ese muro y de elementos tanto pumíticos que están enrosados, hidratova, tosca o jable, que hay mucha mina de este material alrededor de la zona, no muy cerca, pero sí a por lo menos medio kilómetro o así. Y luego el basalto que nos encontramos en esta zona que creemos que está trabajado en la cantera que antes mencionábamos. Los materiales son de este tipo. Aquí tenemos las hormas. Vean que las hormas suelen tener o una o dos, a veces tres, acanaladuras en la parte superior alta, muy cerca del labio o del borde, como un elemento funcional para sujetar la horma. La horma es un elemento cerámico que tiene doble boca, una boca muy ancha arriba, una boca muy pequeña abajo, parece un embudo, tiene forma de embudo, y ahí es donde se colocaba el azúcar para que poco a poco fuera destilando gota a gota el sobrante y se quedara dentro el azúcar cristalizado. Se desmoldaba del desmolde, muchas veces se rompían muchas de estas hormas, se desmoldaba y teníamos el pan de azúcar resultante o pilón, como habíamos dicho antes. Estas tres, por tener micas plateadas, micas blancas, parece que proceden de la zona de Aveiro y esta de aquí parece que procede de la zona de la cartuja. Aveiro está en Portugal. Vean este elemento que es un mazarí o una loseta de barro. Estas dos son de grandes tinajas que luego les explicaré dónde. Voy a ir relativamente rápido. Vean que aquí hay una ilustración ideal de lo que sería un ingenio azucarero con sus producciones, sus dependencias, su cadena productiva y cómo esas que le decía antes están aquí, esas grandes tinajas están aquí que son las llamadas enfriaderas. Pues bien, entre el proceso de colocación en las hormas para que se cristalizara el azúcar y la cocción del sirope en medio estaban estas grandes enfriaderas donde se colocaba un líquido intermedio entre cristalizado y no cristalizado. Luego viene el desenmolde y luego viene el empaquetado. Bien, cada uno de esos elementos los hemos encontrado como he dicho ahí de forma en algún caso hipotética, de forma contundente y evidente en otros en estas ruinas del ingenio azucarero de Vilaflor. Y para concluir muy rápidamente en un avance de la segunda campaña que acabamos de concluir hace muy poco es simplemente que lo centramos en esta zona para averiguar qué función tiene este posible pollo que hay aquí. El pollo repisa quizá un elemento de almacenaje apoyado de alguna forma vean que está un poco enterrado por las escorrentías que han superado el muro y se han depositado en esta zona pues la excavación la orientamos en esa zona y también en una prospección de si en toda esta región encontramos más estructuras asociadas al ingenio azucarero. Vean que aquí añadimos una dispersión de material de concentrado medio concentrado a muy poco concentrado de todo lo que son esas ormas de esta región a esta puede haber un kilómetro puede haber perdón dos trescientos metros de longitud con lo que estamos en una zona bastante interesante de dispersión de materiales y luego la prospección lo que dio de sí en esta segunda campaña que bueno entre otras cosas encontramos una zona con una fuente encontramos un manadero muchas canalizaciones muchas de ellas posteriores no de época del azúcar etcétera y bueno al final los trabajos de fotogrametría y de ortofotografía que hicimos y bueno y lo más destacable ya un minuto lo más destacable es que en uno de los suelos que nos encontramos en esa zona de excavación de la segunda campaña es una zona que está prácticamente llena de fragmentos de tejas colocados a dredes allí evitando que haya interticio entre una y otra para en un suelo muy homogéneo en un suelo muy nivelado perdón para evitar las filtraciones de humedad esto no pertenece a la época del ingenio pero sí es posterior con lo que creemos que aquel horno de tejas que nos habíamos referido era de esta época debajo debajo estaría ingenio sucarero que es lo que estamos en esta segunda campaña y bueno un sillar y lo que nos apareció por último que fueron esta horma vuelta del revés que es espectacular que aparezca así puesto que es la zona más frágil la zona del agujero pequeño debajo por donde se destila gota a gota el azúcar sobrante y dentro se cristaliza el pan de azúcar encontrar una horma así en estas condiciones es bastante insospechado porque normalmente se fracturan mucho y no encontramos esta parte bueno y es el de lo más destacado de esta segunda campaña de la que aquí le mostramos un pequeño avance hasta aquí mi exposición gracias otra vez a la organización por su paciencia y bueno y a Jorge y a los que escuchan muchas gracias pues nada gracias a ti por la tuya por tu tesón y gracias por tu presentación de esta accidentadísima ponencia de la que al final hemos salido irosos hemos tenido la oportunidad de escucharte presentando este yacimiento tan interesante esta parte tan interesante de la arqueología colonial por decirlo así de las islas que es la arqueología del azúcar en mi opinión es uno de los grandes temas es decir el gran tema de esta arqueología de la transición colonial o industrial o capitalista yo no estoy muy de acuerdo con el precapitalismo yo creo que este mundo es claramente ese capitalismo histórico de cada Wallerstein estamos ya en otra dinámica completamente distinta alguna pregunta ya somos cuatro vamos creciendo ya lo he jurado yo que si llegáramos a medianoche la sala estaría llena seguro alguna pregunta en sala para Sergio preguntas en línea me dicen que no yo creo que no por falta de interés estas presentaciones tan accidentadas es lo que tienen pues eso muchísimas gracias Sergio muchísimo ánimo para continuar con este interesantísimo proyecto muchas gracias bueno pues tiene mucho que aportarnos por su localización por su historia y bueno pues esperando esta tercera campaña muchas gracias muy bien muchísimas gracias y bueno continuamos y ¡Gracias!